www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía del cantón, así como también de los demás cantones que pertenecen a nuestro distrito 01 de 03, porque la marcha se lo va a efectuar en el cantón de Santa Isabel. Aspiramos de que nos apoyen la mayoría de instituciones educativas, pero netamente por efectos de movilidad y a fin de evitar inconvenientes. Hemos creído pertinente que de los cantones de Girón, Pucará y San Fernando, nos acompañen delegaciones de estudiantes, de docentes y directivos para la gran marcha que vamos a desarrollar contra la violencia sexual que se está dando últimamente contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Pues el Ministerio de Educación está muy sensibilizado y precisamente estamos llevando en marcha, tenemos en marcha algunas capacitaciones, hemos difundido videos de super padres con el objetivo de llegar a los padres, precisamente porque es dentro del entorno familiar donde están sucediendo el mayor número de casos de violencia sexual. Entonces creemos pertinente o hemos considerado como Ministerio de Educación, Incarnación Zonal 6 y Distrito de Educación, llevar a cabo esta gran marcha donde que aspiramos tendremos acogida al menos de unas 2.000 personas. El objetivo es despertar conciencias en padres y madres de familia porque nuestros niños necesitan un poco más de protección, más control, por no decirlo tan bien, esto es la carencia quizá de amor que los niños no están recibiendo dentro de sus hogares. Entonces hemos creído pertinente y reitero en ello que nos acompañen en esta gran marcha que se va a llevar a cabo el día viernes 29 de junio en el Cantón Santa Isabel a partir de las 9 horas. La concentración va a ser en el Coliseo de Deportes de Santa Isabel. Aquí en el Cantón Girón, en el Cantón Santa Isabel, ¿se tiene conocimientos de casos que ya han existido? Sí, hemos tenido casos y como es de conocimiento también de la ciudadanía, pues el mayor porcentaje de estas situaciones se han dado dentro de los hogares, pues dentro del Ministerio de Educación han suscitado, pero es en menor porcentaje. ¿Se ha presentado aquí algo que mencionar y que haya sido sancionado? Hemos tenido casos, por ejemplo, de violencia, hablemos física y psicológica, se está siguiendo el debido proceso, es información quizá confidencial que no lo podemos hacer lo público, pero sí aprovechar el espacio para hacer un llamado a la comunidad de que el Distrito de Educación está trabajando y seguirá trabajando por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes y cualquier situación que se esté dando dentro de la institución educativa, si no hay la atención debida por parte de la autoridad, por favor recurran al DC, que aquí tenemos dos compañeras psicólogas que están atendiendo dentro de la institución educativa 27 de febrero, así como de Ciudad de Girón, y hagan las denuncias pertinentes, el distrito está actuando y no dejaremos pasar ni solaparemos ningún solo acto que atente o vulnere derechos de nuestros estudiantes.